Creo que aprovechó una migración de pájaros silvestres para escapar. La mañana de su partida ordenó bien su planeta. Desoyinó cuidadosamente sus volcanes. Poseía dos en actividad que le servían para calentar el desayuno por las mañanas. Tenía también un volcán apagado, pero como él mismo decía, nunca se sabe. Desoyinó también el volcán apagado. Si se los desoyina correctamente, los volcanes humean suave y regularmente sin erupciones. Claro está que en la Tierra somos demasiado pequeños para desoyinar nuestros volcanes. Por eso es que nos causan tantos problemas. El principito arrancó también, con algo de melancolía, los últimos brotes de baobabs. Pensaba que nunca más volvería. Pero todas estas labores cotidianas le parecían extraordinariamente agradables aquella mañana. Y cuando regó por última vez su flor y se dispuso a cubrirla con el fanal, se dio cuenta de que tenía ganas de llorar. Adiós, le dijo a la flor, pero ella no le contestó. Adiós, repitió. La flor tosió, pero no porque estuviera resfiada. He sido una tonta, le dijo finalmente. Te pido perdón. Trata de ser feliz. Se sorprendió por la ausencia de reproches. Se quedó ahí, desconcertado, con el fanal suspendido en el aire. No entendía esa dulzura tranquila. Pero claro que te quiero, le dijo la flor. Nunca lo supiste por mi culpa. Ya no tiene importancia, pero fuiste tan bobo como yo. Trata de ser feliz. Deja ese fanal tranquilo. Ya no lo quiero, pero el viento, no estoy tan resfriada. El aire fresco me hará bien. Soy una flor, pero los animales tendré que soportar dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Dicen que son tan bellas. Y si no, ¿quién me visitará? Tú estarás lejos. Y en cuanto a los animales feroces, no me asustan. Tengo mis garras. Y mostraba inocentemente sus cuatro espinas. Luego agregó. No te demores tanto en partir. Es fastidioso. Decidiste irte. Vete ya. Porque no quería que la viera llorar. Era una flor tan orgullosa. De este capítulo hay una parte donde me gustaría que hagamos hincapié. Que es cuando la rosa, bueno, más allá de que entendemos que es la parte donde el principito se va de su planeta. La rosa un poco se arrepiente de cómo lo había tratado, de las mentiras, de la vanidad. Pero hay una parte donde la rosa le dijo, él le dice de ponerle el fanal y ella le dice que no. Y él le dice, pero te vas a tener frío, pero van a venir los animales. Y ella le dice, tendré que soportar dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Dicen que son tan bellas. Acá hay una metáfora para analizar, que es la transformación. O sea, si ella quiere transformarse, va a tener que aprender, va a tener que sortear obstáculos. Para poder llegar a ser mariposa, va a tener que pasar por algún momento de aprendizaje. Esas serían las dos o tres orugas a las que se refiere. Vamos a trabajar con esta metáfora en el trabajo que yo les mando en Word. Está un poquito más explicada para que ustedes puedan también pensar, como siempre hacemos, pasarlo por nosotros mismos. Cuánto tenemos que a veces trabajar o cuántos obstáculos tenemos que pasar si queremos evolucionar, si queremos lograr algo. Como la flor que se lo está proponiendo, ¿sí? Bueno, esto que acabo de leer es el capítulo número 9. Un beso, sexto.